Shalom Javerim, buenos días para todos. Acá estamos otra vez pensando juntos, porque al fin y al cabo cuando uno sale a caminar en esta primavera que ya se está volviendo verano, surgen pensamientos, surgen ideas, surgen cuestionamientos que tan bueno es compartirlos. Y acaso del compartirlos, vamos a lograr, como siempre logramos, esa resonancia, esa sintonía, ese estar preguntando y respondiendo juntos todo el tiempo. Y acaso lo que acabo de decir, acaso lo que acabo de decir es la conclusión de todo lo que voy a contar a continuación. Me levanté esta mañana con cierto sobresalto, con alguna de esas preguntas a las que nunca tenemos cómo dar una respuesta definitiva. Porque claro, de las cosas más profundas, de las cosas de verdad, nunca podemos hablar sino en metáforas, unas u otras, en representaciones, en objetivaciones. Desde un flanco, desde otro flanco, desde una faz, desde otra faz. Y nunca podemos hablar de la cosa en sí. Entonces, me preparé el mate, dije las primeras bendiciones de la mañana y salí a compartir con el camino mis preguntas cotidianas, como casi siempre. En el primer recodo del camino, me hice de algunas flores de lavanda y algunas ramitas de romero. Y, claro, no podría andar en medio de una ciudad así, está clarísimo. Pero acá sí, entonces me las puse con una suerte de palillo. Aquí porque es tan bello, es tan amable sentir el aroma de la lavanda y el romero, directamente en la nariz a cada paso. Y después, algunos metros más adelante, recogí algunos jazmines del país. Ay, ojalá pudiera convidarles el aroma que estos jazmines del país me regalan. Y, claro, uno dice, Brajot, entonces, bendiciones al Creador por el aroma que disfruta. Uno dice, bendiciones al Creador por el privilegio de respirar y de estar vivo. Por el privilegio de amar, por el privilegio de experimentar gratitud. Y entonces, vas y te acuerdas de aquella Mishná que está en el Tratado de Abot, el capítulo 5, Mishná 10, si no me equivoco, que dice cosas que parecen muy simples y lo son un poco menos. Dice que hay cuatro modos en que la gente se conduce respecto de lo que es suyo, respecto de sus semejantes. Hay el que dice, y está muy en boga, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. En general, eso está muy en boga entre aquellos que creen que tienen mucho y que creen que el otro tiene poco. Dice nuestra Mishná que eso es la cualidad del mediocre en principio, pero va más allá, dice, algunos dicen, en secreto, yo digo, también, que eso es la cualidad de los sodomitas. ¿Y por qué eso es la cualidad de los sodomitas? Porque todo lo que hay, fluye. Porque si yo tranco lo que sea que yo poseo, una idea, un edificio, un amor, un cuento, si lo que sea que yo poseo lo tranco en mí, pues no sirve para nada. Es como rico Macpato. Máximo se va a dar un baño en monedas de oro, pero esas monedas de oro no van a cumplir cualesquiera que sea la misión que vinieron a hacer en este mundo. No hay modo. Y voy a estar frenando el flujo, y el flujo es la vida. Y el flujo es eso que conecta a los unos con los otros para que lleguemos, a través de ello, a recuperar la conciencia de unidad entre todos. Entonces, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Cosa de sodomitas. Después está aquel que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Dice la Mishná, y no precisamos que lo diga la Mishná, dice la Mishná que quien así dice es una maaretz, es un pueblo de la tierra, quiere decir, en realidad, es un tonto, es un necio. No hay asidero ni ventaja posible para nadie en decir, en términos generales, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Está el que dice, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Vaya que también de esos conocemos muchos, aunque no lo digan así porque no se detienen a pensarlo, sino que, meramente, lo demuestran en los hechos, en las acciones, tomando por la fuerza lo que no es suyo y convirtiéndolo en propio. Eso, obviamente, no sobra que la Mishná nos diga, pero la Mishná nos dice que eso es el malvado. Y después está aquel que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Caramba, los veo saltando a muchos de ustedes. No, 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 Rab, pare con eso. Mire cómo le fue en la vida diciendo esas cosas. Pero quiero decirlo de todos modos. Dice la Mishná que aquel que adopta la actitud de lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, es un jasid. es un hombre de jesed, de piedad, de voluntad de dar, de amor. Es un hombre de aquella cualidad que hace que el creador nos cree cada día y nos dé vida y nos dé vida a cada instante. Es la cualidad de aquel que imita al creador que no necesita de mí nada. Necesita darme. Y claro, lo que pasa es que el creador en lo que en comparación con lo que yo soy capaz de percibir, el creador es infinito. No hay modo de que porque yo no le devuelva el creador vaya a caer en la escasez. no así entre los hombres. Entre los hombres si yo salgo a decir lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo y soy el único que lo digo entonces lo más probable es que me devoren los de afuera como decía Martín Fierro. Los hermanos sean unidos quiere decir solidarios el uno con el otro esa es la ley primera porque si así no fuera no me acuerdo si ese es el verso los devoran los de afuera no, no es porque si no fuera pero se entiende lo que digo está claro y si somos si logramos percibirnos todos hermanos pues entonces estamos todos unidos y entonces cada uno puede decir hermano lo mío es tuyo y lo tuyo está a tu arbitrio yo no te pido de lo tuyo pero obviamente lo mío es tuyo porque ese es el modo de actuar y entonces el hombre de la tierra ama que pasen por su casa aquellos que no tienen tierra y recojan recojan tomates recojan pepinos recojan higos recojan como yo recogí ahora en mi paseo hay algo que no sé cómo se llama en español acá se llama tut-ets frutillas de árbol que se parecen a las frutillas pero son más tiernos que las frutillas que conocíamos en América Latina si alguien sabe de qué estoy hablando y sabe cómo se llama en español por favor coménteme aquí abajo las hay de color verde blanquecino rojo y negro y por acá hay por todos lados árboles de esos a la vera de las casas y es justo la época en que esos árboles se llenan de frutos riquísimos dulcísimos y yo voy caminando y recogiendo y de las higueras que hay por ahí hoy ya estuve tanteando y ya hay higos casi maduros y así y todo eso es el creador que me dice lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo yo no preciso que tú me des nada pero entonces yo qué hago yo le doy brajot yo le doy bendiciones al creador ahora aterricemos de nuevo decía lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo yo no sé si cuando no le llegué a preguntar a mi papá si cuando yo era muy pequeño cuando yo era un niño y él de algún modo en su modo de actuar no sólo ante mí sino ante todos me empezó a enseñar ese principio yo no sé si él había estudiado Pirkei Avot el tratado de Avot en la Mishnah en aquel entonces yo sólo sé yo sólo sé que cuando yo empecé a entender el tratado de Avot al menos esta Mishnah me di cuenta caramba esto me lo enseñó mi papá toda la vida y me lo enseñó mi papá en su actitud ante mí y en su actitud ante todo y ante todos y yo no he sabido nunca vivir de otro modo yo nunca he encontrado valor en retener y claro como no puedo pedir que nadie más esté a la altura de la entrega que yo doy por por digna de de ser reflejo de lo divino de de ser alguien que como todos los hombres y todas las mujeres lleva en sí la impronta de lo divino yo no puedo exigir de nadie más ese nivel de conciencia yo sólo puedo intentar contagiarlo de modo que sólo puedo ofrecer mira como estoy haciendo ahora lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo y claro y el sueño es el sueño es que tú digas lo mismo y 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 entonces vivimos todos con shalom porque el hombre de la tierra tiene para dar los frutos de la tierra a quien no es hombre de la tierra y el hombre de ideas tiene ideas para dar y el que viaja solo en un coche de cinco asientos caramba tiene cuatro asientos para convidar a quienes van en su mismo rumbo y no necesita pedirles que paguen parte de la nafta porque él igual iba a hacer el camino ellos van a tener seguramente que dar también y así no iba a hablar de esto lo que pasa es que lo que cuento es cómo me conduzco y lo que quería hablar es de la pregunta con la que otra vez más me desperté la he contestado en videos y en escritos de distintos modos a lo largo de muchos años esa pregunta que te surge cuando de repente despiertas 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 de un sueño raro de un sueño que te demanda emociones y dices agradezco yo ante ti o agradezco yo a tus fases rey vivo y consciente que devolviste en mí no a mí en mí mi alma con empatía abundante es tu fe y claro hemos intentado explicar esto de tantos modos primero porque el que está hablando no puede ser un cuerpo el que está hablando es obviamente una conciencia el que está pudiendo formular estas palabras pensarlo y sentirlo no es la carne de mi cuerpo es esa conciencia que agradece porque la neyama el alma el ánima que es la que respira a través del cuerpo y por eso neyama es el alma y neyama es la respiración el alma respira a través del cuerpo y agradece ser de vuelta aquí a este a esta dimensión a esta forma en la que a esto que llamamos vida donde lo que reina es la carencia la escasez porque el alma en sí misma cuando no necesita respirar a través de un cuerpo para estar viva pues no necesita nada es intemporal y no ocupa lugar y no necesita alimento y no necesita agua y no necesita nada y entonces yo agradezco volver al lugar de la escasez yo alma yo conciencia pura agradezco la vuelta de lo que desde acá llamo alma porque respira porque eso me refleja la emuná la fe que es fidelidad que es conexión que es el arte sagrado de Dios en mí que es el de mí en Dios de yo en lo divino en que soy que es lo mismo que lo divino que hay en mí entonces cuando yo agradezco yo agradezco porque el creador en que soy el macom el lugar de todo lo que es que es esa conciencia total que es Hashem Él me dice lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo lo mío es muy chiquito para Él yo doy de mí para hacer lugar a más y claro que lo suyo es para mí porque todo lo que recibo y todo aquello que disfruto incluso todo aquello que me duele y todo aquello que me pone triste todo aquello son regalos que recibo gratis para afinar más y más la impronta del creador en mí que es decir afinar más y más mi capacidad mi capacidad de ser uno con mis semejantes con mi mundo mi capacidad más y más de decir lo mío es tuyo lo tuyo es tuyo yo te doy tú sabes qué hacer quiero seguir pensando contigo quiero junto contigo llevarnos a vivir de ese modo que no es vivir en una estructura socialista de ningún tipo no es vivir en una estructura de jasidim de gente que ama de gente que entiende que en el amor es donde vamos a hallar la redención en el jesed que nos hace unos que nos restituye a la unidad es donde vamos a lograr revelar ese Mashiach que en potencia está en todos y en todo todo el tiempo y que solo debemos despertarlo y caramba de ratos parece que todo se pone más violento y más horrendo todo el tiempo pero son solo fantasías producidas por el egoísmo por la necedad por la mezquindad por los corazones apretujados de miedo que es como hemos aprendido muchas veces el opuesto del amor por lo pronto vamos en el camino preciso preciso que estés conmigo para poder seguir haciendo unas cuantas locuras que me propongo de esas que que no se sobreentienden de esas que hacen que que tenga sentido seguir adelante aunque mundos enteros se derrumben arriba de uno a cada rato y uno entonces aprenda a sonreír frente a eso y a compartir la sonrisa y a entender que si a mí se me derrumban mundos arriba mío pongamos por caso es acaso solo para que yo sepa qué decirle a alguien más cuando viene y me cuenta que un mundo se le cayó encima y entonces yo que he sabido aprender a pararme de vuelta y sonreír otra vez de tantos mundos y acaso eso tiene que ver en otro nivel de conciencia y en otro contexto de reflexión con lo que nos enseña el Zohar de que antes de crear este mundo como si fuera un antes lo que hacía el creador era crear mundos y destruirlos y no importa hemos hablado de eso eso ya lo entienden los físicos también y eso ahora lo entendemos desde la conciencia para crear un mundo bueno hay que haber creado mundos malos para crear un mundo que pueda sobrevivir a las circunstancias hay que haber creado mundos que no sobrevivieron a las circunstancias entonces de vuelta te quiero de socio mira después de tantos años estoy escribiendo libros para vos el primero ya lo publicamos en formato digital y en pdf que lo puedes imprimir en tu casa se llama siete maravillas de medicina divina te va a hacer muy bien el segundo lo vamos a estar presentando dos veces por lo pronto una pre-presentación la vamos a hacer este próximo jueves a las siete de la tarde hora de Israel en un live compartido con mi querido amigo discípulo y maestro a Rab Daniel Chapán en su canal Kavara Coach en Youtube la presentación oficial por fin la vamos a hacer el domingo próximo seis de junio a las veintiuna horas de Israel en nuestro espacio de Zoom te voy a dejar también el link aquí abajo y es el libro que se llama el arte de soñar el mundo basado en aquello en lo que se basan todas las escuelas que hablan de cómo interpretar los sueños y del sentido de los sueños que básicamente existen en occidente al menos y más allá se basa en los siete sueños que aparecen en la Torah los siete sueños paradigmáticos estos libros obviamente se venden y con lo que se venden yo pago el sustento para tener tiempo comida casa techo y sentarme a seguir escribiendo libros si se venden en cantidad suficiente con ayuda del creador tengo algún muy buen presupuesto para sacar ediciones impresas que es mucho mejor que ponerlo en Amazon que te va a costar una fortuna y yo no voy a ganar nada de modo que aquí abajo te dejo el link de la tienda la librería el lugar especial en que vas a hallar estos libros y no solo estos vas a hallar algunas sorpresas en estos días vas a hallar ahí también por ejemplo mi libro A una vez la montaña y el valle un libro de narrativa filosófica que publiqué hace algunos años ya en Amazon bajo mi seudónimo favorito Yair Menachem y o Yair Menachem y que creo que también te va a hacer bien y vas a hallar de ahí también otro libro precioso un libro de mi mamá la profesora Silvia Hinnerman que me dio de comer durante toda mi niñez y ya le está dando de comer a la cuarta generación desde ella a la de mis nietos y caramba escribió 14 libros y cocinó en televisión durante 20 años comida cayer sana y natural y su libro El sabor de los recuerdos tradición y cocina judía que agotó seis ediciones en papel y que es un tesoro una joya de tradición culinaria y gastronómica de todas las tradiciones judías de todos los lados va a estar disponible también en nuestra editorial Abarcaad Abra ediciones para ti en nuestra página de Gumroad ven a visitarnos por ahí te dejo todos los links relevantes aquí abajo y celebraré tus comentarios acerca de todo lo que estamos conversando nos vemos aquí abajo en la tienda en Gumroad donde puedes comprar un libro individual comprar el próximo libro que está en preventa hacerte protector sponsor de uno de los libros en el momento en que tú por por lo menos 50 dólares te haces protector de ebook te conviertes inmediatamente de protector del ebook del libro digital específico que está por salir más o menos uno por mes vas a ser mencionado en él y va a ser mencionada en él y consagrada y dedicada en plegaria el pedido o la bendición que estás pidiendo para ti o para alguien que amas y estoy molestando a niños que están jugando acá voy a tener que irme y puedes ahí también adquirir una suscripción que me va a dar mucha tranquilidad para el primer ciclo de 12 libros que vamos a estar publicando querido amigo querida amiga los espero por ahí un abrazo muy grande y mi brajá desde mi montaña mágica en los altos del galil Shalom